El presidente Andrés Manuel acepta y resuelve en un día el megafraude multimillonario en la SEGA Almex y te sorprenderá saber cómo es que recuperó todos los recursos robados y quiénes fueron encontrados responsables. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ¡Hola! ¿Qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Así es, ciudadanos, ha ocurrido un hecho verdaderamente inédito e histórico en el gobierno del presidente Andrés Manuel y también en todos los gobiernos de México en toda su historia. El presidente ha aceptado un caso de corrupción en su gobierno y lo más impresionante es que ha resuelto ese problema, un desfalco de millones de pesos directamente a la SEGA Almex. Vamos a ver a lo largo de este video cómo es que el presidente Andrés Manuel, no se esconde, acepta un caso de corrupción hecho por diferentes colaboradores de la SEGA Almex y ha resuelto el problema capturando a todos los responsables y, por supuesto, recuperando todos los recursos robados. Vamos a verlo porque hay muchísimo que abarcar. En los últimos meses se ha estado filtrando información referente al megadesfalco y megafraude realizado directamente a la Institución Seguridad Alimentaria Mexicana por sus siglas SEGA Almex. Sabemos que se ha estado hablando de un desfalco de más de 5 mil millones de pesos, pues hoy en la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel ha salido a dar la cara para resolver este problema de la SEGA Almex en su gobierno. La Fiscalía General de la República ha confirmado tener 100 denuncias por más de 9 mil 500 millones de pesos. Ciudadanos, esta cifra es verdaderamente alarmante, inclusive superando a la de la estafa maestra de Rosario Robles y Enrique Peña Nieto por más de 5 mil millones de pesos. Sin embargo, a diferencia de lo que ha pasado en gobiernos pasados, donde no se investigaba, donde no iban por los responsables y mucho menos recuperaban el dinero, pues ahora en cuestión de meses el presidente Andrés Manuel y la Fiscalía General han obtenido 49 órdenes de aprehensión en contra de 44 personas, entre ellos exfuncionarios y dueños, representantes y abogados de las empresas involucradas en las irregularidades observadas por la Auditoría Superior de la Federación y también por la Secretaría de la Función Pública. Todo esto entre 2019 y 2020. También, SEGA Almex y sus empresas han entregado más de 1 millón 200 mil documentos para llegar a estos responsables en todas estas auditorías por diferentes instituciones. Como vemos en la pantalla, esto ya ha dejado de ser un problema solamente de SEGA Almex y ya se convirtió en un asunto extrainstitucional, inmiscuyendo a la Secretaría de la Función Pública, a la Procuraduría Fiscal de la Federación, a la UIF, también a la Auditoría Superior de la Federación e inclusive a la Fiscalía General de la República. Hasta ahora van detrás de 87 personas, entre servidores públicos y pseudoempresarios vinculados a esta estafa directamente a la SEGA Almex. Ciudadanos, aquí vemos cómo es que esta red de corrupción no se limita a exfuncionarios, sino también directamente a empresarios del sector privado, los cuales también han defraudado al fisco por estos millones de pesos. Ahí es donde se demuestra que también todos estos neoliberales siguen queriendo sacarle dinero al erario a través de sus empresas y, claro, de funcionarios corruptos, los que, por supuesto, no están al mando del presidente Andrés Manuel. Es decir, que en el último de los casos, el presidente Andrés Manuel no tenía conocimiento de todo lo que se estaba realizando dentro de esta institución. Sin embargo, a la primera auditoría saltaron todas las alarmas. El presidente Andrés Manuel fue informado directamente por la Auditoría Superior de la Federación y, claro, que en el primer momento ordenó cesar a todos estos funcionarios, presentar las denuncias ante la Fiscalía General y, claro, poner manos en la obra para recuperar estos miles de millones de pesos, de los cuales ya han recuperado 809 millones de pesos, los cuales estaban metidos en bonos gubernamentales. Fueron totalmente recuperados. Y, claro, estos exfuncionarios y pseudoempresarios ya están siendo acusados de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, peculado, enriquecimiento ilícito, triangulación de recursos, entre otro tipo de delitos. Ciudadanos, aquí vemos cómo es que el presidente Andrés Manuel pierde la paciencia y no estará dispuesto a tolerar ni un caso de corrupción en su gobierno. Claro que es un gran tropezón, pero algo que diferencia a este gobierno de los demás es que este gobierno es autocrítico y, por supuesto, tiene los pantalones para salir, darle la cara a la gente, a los medios, absolutamente a todos los mexicanos. No se esconde, tampoco mete la cabeza en la tierra para hacer que no pasó nada. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel dijo que las investigaciones seguirán. El dinero será recuperado y, claro, será tope hasta donde tope. Y será toque a quien tenga que tocar. Porque sí, inclusive al director de la Segalmex, Ignacio Valle, que ha estado inmiscuido en varios casos de corrupción. Pues, claro, estará ante el escrutinio público y, por supuesto, será juzgado si es que la justicia lo requiere. Ninguno será protegido. No habrá ningún arropado ni por el gobierno ni por el mismo presidente Andrés Manuel, el cual ha sido el principal crítico de su gobierno y, claramente, hace un excelente movimiento, limpiando toda esta institución, la cual ha estado ayudando a los mexicanos a adquirir alimentos sobre la mesa de todas las familias y regular los precios de los alimentos. Ciudadanos, vamos a escuchar rápidamente al presidente Andrés Manuel dando un golpe sobre la mesa referente a este caso de corrupción en Segalmex en su gobierno. Veremos cómo es que el presidente Andrés Manuel lo maneja de manera increíble e, inclusive, queda mejor parado referente a este caso de fraude. Es un hecho muy lamentable. Es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado durante nuestro gobierno. Y como no queremos que quede ninguna mancha, porque este gobierno no permite, no tolera la corrupción ni la impunidad, porque somos distintos. No pertenecemos a los neoliberales o neoporfiristas, cuyo distintivo principal ha sido la corrupción. Y no queremos que esto se quede sin ser aclarado completamente. Nos dolió mucho este fraude. Cuando me informaron, di la instrucción de inmediato de que se presentara la denuncia en la fiscalía desde el inicio. Y me dolió porque se trata de un sistema que creamos para establecer los precios de garantía o restablecer precios de garantía que se crearon durante el gobierno de General Cárdenas. Y luego se eliminaron durante el periodo neoliberal. Pero son precios de garantía para pagar bien a los productores del campo, sobre todo los productores de maíz, de frijol, de arroz, de leche. Para eso se creó Segalmex. Y también para seguir fortaleciendo el sistema de tiendas campesinas, que hay miles en las comunidades marginadas y se llevan mercancías, alimentos a precios justos. También este sistema incluye las lecherías que venden a precios bajos la leche en pueblos y en colonias marginadas. Es un programa muy bueno, mucho muy bueno. Entonces, quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos. Y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos, pagando sobreprecios. Pero también estos funcionarios, como era antes, empiezan a colocar dinero público en bonos, como casas de bolsa, en donde supuestamente les ofrecían más intereses por tener ahí el dinero, cuando eran empresas creadas para robar. Así, no solo en el caso de Segalmex, sino hasta de gobiernos estatales, que colocaron dinero en este tipo de instrumentos y pues hubo un desalco. En el caso de estas cajas de bonos, como sí tienen que ver con el sistema bancario financiero, sí hemos podido recuperar los recursos. Pero están en proceso todavía otros asuntos, otras denuncias. Hay ya detenidos, hay gente prófuga, pero no vamos a dejar el tema. Vamos a aclararlo. Que se conozca bien, porque también nuestros adversarios ya vuelan cuando se trata de estos asuntos. Porque cree el león que todos somos peludos, o cree el león que todos somos de su condición. Entonces, ya exageran sobre la cantidad de lo defraudado. Y no quiero que tengan ningún elemento. El gobierno que nosotros representamos, por mandato del pueblo, es un gobierno honesto. Y repito, no vamos a ser rehén de nadie. Y es cero corrupción y cero impunidad. Entonces, vamos a aclarar. Y le pedí a los que están ayudándonos que se expusiera al caso. ¿Cómo vamos? También aquí surgió y teníamos el compromiso de darlo a conocer. Porque no vamos a ocultar nada. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Y continúa toda la investigación. Para que no haya ningún motivo de impunidad. Y que se combata la corrupción. Que no se permita la corrupción. Y pues sí, ciudadanos, así como dice el presidente Andrés Manuel. Vaya que sí le duele este caso de corrupción de la Segalmex. Y esta monstruosa cantidad de más de 9 mil millones de pesos. Los cuales están siendo recuperados poco a poco. Y que veremos pronto, muy pronto, remunerados a la nación. Claro, no habrá ningún protegido, ni impunidad. Ni se va a proteger a estos personajes. Tampoco se va a activar la caja china para poder dirigir la atención de los mexicanos a otro tema que nos distraiga. Pues no, en todo este tema de este desfalco van a haber informes recurrentes en la mañanera. Y se va a resolver este tema antes de que salga el presidente Andrés Manuel de su gobierno. No va a haber cola que le pisen, ni mancha que puedan ver en la cuarta transformación. Porque es un movimiento que es imperfecto. Eso sí, es un movimiento que se está mejorando todos los días. Y que está llegando a ser el verdadero movimiento que merecemos los mexicanos. No algo perfecto, sino algo que se está puliendo todos los días. Eso es lo que ofrece el presidente Andrés Manuel. Autocrítica y mejoría. Eso es lo que se está haciendo, inclusive, en los casos más notorios de corrupción. Que ya se están resolviendo, como es en el caso de la SEGA Almex. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece este mega desfalco? El cual ya está resolviendo el presidente Andrés Manuel. ¿Ustedes creen que vayan a recuperar los 9 mil millones? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues, bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema. La estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor den un like, comenten y compartan. Para que todos sus amigos también estén informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!